Papus, sean bienvenidos a un nuevo vlog, el día de hoy me acompañarán viajando desde Guadalajara a Monterrey para vivir toda la pasión del Rayados contra América, jornada 2 de la Liga MX Tiaguito, nuestra misión es que este niño también coma, buenos días Tiaguito, tienes que comer una papilla de fruta y por otro lado tenemos a Francescoacuac, que tu si comiste muy bien o no? que nos da la espalda y Milo se vuelve loco ahí atrás y ahora si papus, ha llegado el momento de irnos, hablo un poco bajito porque justo arriba está el cuarto donde está dormido Tiago pero vámonos, son 11.40 wey, despegamos una y media, así que vamos con el tiempo, bien pero contado hay como una nueva remodelación, por así decirlo allá abajo en la parte de las bandejas es una zona de seguridad en la cual obviamente no puedo grabar pero wey, está muy cagado, me tripeó ojalá todo sea en pro de que se haga más rápido les voy a mentir, si les estoy jugando un poquito albergas, me vine a comprar un café wey y ya está la fila de abordaje wey pero es que creo que si son como dos horas y media de vuelo hemos llegado a Monterrey, bueno aterrizado al menos y aquí es justamente donde nos empezamos a poner un poco nerviositos nomás de ver que si haya Ubers o que el taxi no quieran cobrar dos mil pesos por llevarme hasta allá wey el plan es ir al estadio, recoger los boletos y de ahí irnos al hotel en un giro no tan inesperado de los hechos, terminaré rentando un carro wey creo que para gente como yo, que venimos por menos de 24 horas, si conviene wey si me lo preguntas, prefiero yo manejar mis tiempos, yo moverme y traer el carro wey y no depender de nadie para ir o venir al estadio, entonces hasta el momento voy solo wey eso quiero que sepan, hasta el momento voy solo, así que si me resulta un poco conveniente el Uber wey me cuesta prácticamente 400 pesos no, no hay autos disponibles o si hay no te recogen porque es zona federal y ya saben bla 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 no seas mamón el calor que hace wey que pedo con este horno wey yo soy la carnita asada en este momento como lo vieron es un polo rojo el que renté wey y mejor wey, mejor nada de andar esperando el pinche Uber y que me anden robando ahí wey vámonos, pues más espacio imposible wey, no necesito más, soy yo solo ay papalords no que no bienvenidos al estadio BBVA donde la América vencerá a rayadas el día de hoy cuando les digo lo del calor no estoy mamando wey o sea de verdad hace un calor prácticamente insoportable les quería contar justamente que hicimos del aeropuerto para acá alrededor de 25 minutos me parece muy poco tiempo a comparación de lo que siempre hago como les digo que voy al otro lado de la ciudad realmente creo que eso es lo que afecta ahora voy a recoger los boletos en taquilla después pues ya irnos al hotel a comer algo descansar adelantar el blog y todo ese desmadre me pude estacionar así que no hubo mucho problema en este momento no están los boletos estamos esperando a que llame alguien de de Void o alguien de la liga o no sé quién les habla para que me los den wey no no me metí a una alberca estoy repleto de sudor wey pasa lo siguiente cabrones no abre el switch del carro no sé si yo la estoy cagando en algo que también es totalmente factible o si se chingó o si algo pasa no puedo abrir el switch del carro wey es decir meto la putísima llave y no abre el switch que pedo 20 minutos después ay wey se va a escuchar bien mamón pero este carro no debe ser tan nuevo que digamos y le tenía que girar con un chingo de huevos dije wey voy a romper la llave ni pedo y boom ya jaló wey ya jaló no ha prendido a ver a ver el sonido la verdad esa es perro vamonos al hotel esta apurando el tiempo para podernos ir a comer pero les enseño rápidamente la habitación en cuanto entramos a la izquierda tenemos el baño que más queremos wey que más queremos para pasar 8 horas aquí wey porque no va a gastar nada de tiempo tenemos por acá un espejo wey como lo pueden ver bastante bonito bien la iluminación me gustó un chingo este tipo de iluminación me gustó un putero y nada y la cama el aire acondicionado no es mucho más wey no necesitamos más para este tipo de viajes incluso te diría que si viniera con Julieto tampoco necesitaremos más ya con Francesco y Tiaguito ahí si creo que necesitaremos más pero la neta no mames no puedo pedir más probablemente lo diga al final del video pero el precio del hotel salió mil novecientos treinta pesos si no me equivoco tenía que haber salido un poquito menos pero bueno wey creo que subió como doscientos pesos no sé por qué ya no estaba en el punto de pelearme ya dije si no hay pedo Simón vamos a ahora bros la salida la vista mejor dicho desde la habitación es una locura wey desde la salida en el pasillo ahí directo al cerroqui a ver les cuento la situación es la siguiente son las seis diecisiete exactamente de la tarde yo tendría que estar ya en el estadio me gustaría estar al menos siete diez siete veinte máximo es decir salía a las siete de aquí del hotel fuck tengo cuarenta minutos para comer y para bañarme y para irme a la mierda pues le caía a un Wendy's wey a comer había muchas opciones y Starbucks estaba hasta la madre así que preferí caerle un Wendy's Wendy's no hay en Guadalajara está muy cagado así que no conozco el menú pero algo algo comeremos y rápido espero ahorita la abrimos bien en cuanto a la velocidad bien y que buen detalle que ya te traen varios aderezos servidos la neta muy bien wey sirvió de absolutamente nada muy poco o nada que me haya bañado wey me tengo que acordar bien donde dejé el carro estacionado recuerden que es un carro rentado y nada wey pues es justo al final de este puente wey es un puente gigantesco que llega y te lleva directamente hasta el gigante de acero les digo lo de bañarme porque no mames el calor automáticamente hace que empiece a sudar entonces me bañé a lo pendejo pero bueno al menos salí más fresco del hotel algo sumamente importante que no les conté es que vengo solo wey si bien es cierto tengo más boletos porque iba a venir con más gente que al final no pudo venir vengo solo entonces invité a un a un seguidor de Twitter wey que participó o sea que nada más dispuso yo quiero ir y le dije traíte a tu primo wey vénganse entonces voy a entrar con ellos si no literal vendría solo pero la vista realmente inmejorable wey o sea si vemos el cerro de la silla allá atrás el estadio se ve impresionante ya entramos ya estoy dentro del estadio wey llegaron estos wey los de Twitter wey ¿cómo se llama? Héctor Héctor y Ángel Héctor y Ángel wey que son ganadores improvisados de una dinámica que no existió wey simplemente fue de daso esta vez fue así wey literal fue de daso tú cállate y vámonos todavía falta falta un rato hace un calor que te cagas wey la gente estos wey están acostumbrados al horno este pero wey la gente normal estamos sudando completo wey así que bueno nada arrancaré el partido en alrededor de una hora wey una hora alrededor de 57 minutos ya de estar arrancando el partido no han confirmado el cabecita quiero pensar que sí wey vamos a averiguarlo ahorita en los siguientes minutos bueno papu por este laredo tenemos a las águilas de la américa wey ya con un cabecita confirmado el día de hoy y por otro lado tenemos a Rashados Ibertename por su lado no va a estar del estadio ¿qué les puedo decir? es un estadio precioso wey para mí el mejor que tenemos en el país si me refiero al mejor quizás hay estadios que obviamente se llenan más seguido o que por ahí tienen afición de equipos quizás más populares pero wey este estadio para mí wey es todo un espectáculo está el cabecita ahí está Raújo cabrón venga y papá Ross así es como arranca este primer tiempo suérale suérale es una mamada es una mamada wey esto es una mamada wey ¿qué mierda llega a presionar wey? ya empezamos wey no sé qué decirles wey fue un un puto golazo ¿qué hacíamos ahí? ¿qué hacíamos? no lo veo a América inferior wey no lo veo inferior solamente no no hemos tenido tanta profundidad pero un pinche pase que llegue arriba wey ojito ¡gol! ¡gol! cabrón bien hecho cabeza bien hecho hijo de tu madre bien hecho wey por fin tenemos delantero chingada madre por fin papus no puedo creer que este wey anoto wey les dije perros que nos estamos derritiendo y no me creen sí cabrón fireball oh qué golazo qué golazo cabrón vamos aguas no lo puedo creer wey no mames wey una perra de esa tensión una se prende la gente papá no lo hace en el BBVA dale dale gracias es impecable no lo puedo creer yo no puedo creer no puede ser vea eso no puede ser no puede ser no lo puedo creer esto es increíble no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer no puede ser Se pierde el balón Con Fuentes en la salida Mandan otra vez el centro Chingada madre No entiendo en que momento Se perdió la posesión del balón No entiendo No mames Con todo respeto Rayados no juega ni madres No hoy, no mames Termina el partido Le estoy honesto No quiero sonar ardido Son estos partidos en los que Tienes la sensación como que pudiste ganarlo 3-1-4-1 y lo pierdes cabrón En 5 minutos He llegado wey Aquí voy a cerrar por el día de hoy El vlog, porque me voy a poner a editar el video Voy a intentar subir el video Y me voy a bañar y a dormir Que cabrón lo que se suda estando aquí En las fotos de Instagram probablemente Lo vieron ustedes wey Tengo que correr a poner a meditar Nada más para que ustedes tengan un contexto Son las 12-5 de la mañana O sea de la noche mejor dicho Y yo creo que el video se estará subiendo Como a la 1 y media Más o menos Así que vamos a darle rápido Por ahí me compré algunas provisiones del Oxxo Así que espero sobrevivir con esas Y de últimas mañana temprana Ya estoy en mi casa Así que no hay problema Ya descansar wey Que se ando bien bien cansadío Ya me pego ahora si el viaje Mañana Muy buenos días Dormí Una hora 20 Más o menos Que putiza Vámonos Vámonos a entregar la habitación Bueno papos Les cuento wey Ya un poquito más despierto Ya acabo de entregar el carro Ahorita ellos mismos Me llevan Al aeropuerto Y ya A abordar wey En teoría Tendremos que estar ahí Tipo 6 6, 5, 6, 10 Entonces alcanzamos perfectamente Pues estamos ya aquí a 2 minutos Fue una putiza No por la hora Porque siempre a veces Incluso desde Guadalajara He despegado mucho más temprano El problema en esta ocasión Es que no dormí nada Por editar el video wey Dormí Una hora 20 wey Una hora 20 nada más Y la cuestión es que Llegando a Guadalajara Claro wey El día sigue normal No es que yo llego A dormir 8 horas no Por ejemplo Los videos de predicciones Los preparo los domingos wey Para que Para que estén rápido en la semana El lunes Máximo martes Hemos aterrizado Ay ahí viene el camioncito Por fin llegaron temprano wey El camioncito que me va a llevar a mi carro Ay que putizón wey Neta que no hay nada peor que Estar cansadísimo Y cuando por fin te pudiste quedar dormido Duermas Solo 20 minutos wey Un vuelo Ay ay lolita yala Un vuelo bastante buen wey Un vuelo tranquilo Sin turbulencia Y ya llegó el camioncito Miren Bien Ahí viene Vámonos Hemos llegado a casa Y Ranchi Va a comer una galleta Con chispas De chocolate Nom 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 Tiene creemos que tiene conjuntivitis Porque tienen los ojos como raros Miren Como hinchados Ay Y ella se los agarra Ay 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 Por otro lado El rey de la selva Vas a comer ni te rías A ver Ay que hermosa cadenita ¿Quién te la dio? La Pope Ay dile gracias Pope Gracias Pope Al lado de esta toma está Julieta ¿Podría saludar amor? Hola ¿Todo bien amor? Creemos que tiene conjuntivitis Así que bueno Bueno y es aquí El momento en el que cerramos Este vlog Este después de dos o tres vlogs Que no habían salido a la luz Este obviamente salió a la luz Y les quiero contar Ya para Si si obvio Está pendiente Les quiero contar Que esos vlogs Es el cumpleaños de Franchi Y nuestro viaje a Vallarta Y el nacimiento de Tiago Y el nacimiento de Tiago Es una mamada Este de que vamos a subir Una hora Cuando cumpla un año Si lo subiríamos como Claro Algo así Pero bueno Se viene entre semana El del cumpleaños de Franchi El viaje a la playa Y les quiero contar Güey Ya para cerrar muy rápido La sección financiera Que no lo hicimos Durante ya varios Varios viajes Ahora que me parece Muy interesante en Monterrey Porque está chido Güey Está cool contarles todo Doscientos pesos del airpark ¿Qué es lo que te cobran? Por estacionar ahí tu carro ¿No? Aquí en Guadalajara Y después pasar por él Esa es Julieta La que pasó ahí atrás El vuelo me salió Dos mil pesos Bueno Mil novecientos y algo Pero dos mil baros Güey Van dos mil doscientos Si no me equivoco Después tenemos que tomar en cuenta El hotel que salió Otros dos mil pesos Eh Bueno Esa fue Franchi Andando libres hoy ¿Novecientos ochenta El carro o algo así? Pero le tenemos que sumar Los doscientos de gasolina Te lo dejan con tanque lleno Y así lo tienes que regresar Entonces obviamente eso No lo habíamos tomado en cuenta Los boletos En esa zona específica Lo que fui Costaban dos mil treinta pesos Cada uno Eh Así que bueno En total Si quisieras también ir a esa zona Y desde Guadalajara Pues si te anda saliendo Como ocho mil pesos El viaje Es muy caro A mi me salió como cinco mil Más o menos Cinco mil trescientos Eh Más Todo lo que comí Todo lo demás Así que bueno Si es un viaje caro Pero bueno Es chamba Es al fin y al cabo Yo vivo de esto Como ustedes saben Hay mil y un formas En las que ustedes pueden ahorrar Viajando juntos Dividiendo Obviamente Eh Todos los gastos del viaje Yo al ir solo Pues obviamente todo se eleva Pero Pero también tuve la posibilidad Y es Y es muy raro de Irme en la tarde del sábado Y en la Y el domingo En la mañana ya vine De un partido De Monterrey O sea Es random we Pero es medio Surreal Pero sucedió Así que bueno Aquí dejamos la sección financiera Y dejamos Y cerramos el vlog Gracias por haberme acompañado Esperen el siguiente vlog Y nos vemos En un próximo video papu No se deje Si Chau 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 ¡Gracias!